Te puse nerviosos a todos los nerviosos de tu piel y tu piel Y era la primera vez que te miraba como un cuadro entero Y nunca lo olvidé, te dije en su nombre Me dijiste tuyo y después ya veo tus pantalones Nuevo conexiones a la primera vez Te dirás hermosa, eres la manteca y de puro gusto y de una hermosa Y te pregunté, háblame de ti De todos tus gustos, cuántos años quieres y a qué te dedica Si sales con alguien igual y con suerte te encuentro en su vida Y no me entupides, no hiciste el amor a la cruz de la vista No me daño, sí, háblame de ti Cuéntame tus sueños o si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre o está enfocado Porque el mío creo que a partir de hoy el día me lo he robado Y esa vez no suena, háblame de ti Ojalá hay medidas que estés disponible solo para mí De todos tus gustos, cuántos años quieres y a qué te dedica Si sales con alguien igual y con suerte te encuentro en su vida Y dime qué opinas, qué hiciste el amor a la primera vista La verdad es sí, háblame de ti Cuéntame tus penas o si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre o está enfocado Porque el mío creo que a partir de hoy el día me va a robar Y esa vez es tuya, háblame de ti Ojalá hay medidas que estés disponible solo para mí Y esa vez no solo para mí ¡Cállame de ti! ¡Cállame de ti!